Chanchito Los chanchitos desobedientes sin permiso la mañana Se tomaron de la mano y se fueron a pasear Vino el lobo y se comió, al chanchito regaló De amor visto le sacó la colita de un tiro Y el entilón, colita de un tiro Los chanchitos desobedientes sin permiso la mañana Se tomaron de la mano y se fueron a pasear Vino el lobo y se comió, al chanchito regaló De amor visto le sacó la colita de un tiro Y el entilón, colita de un tiro Los chanchitos desobedientes sin permiso la mañana Se tomaron de la mano y se fueron a pasear Vino el lobo y se comió, al chanchito regaló De amor visto le sacó la colita de un tiro Y el entilón, colita de un tiro